Número 4. Se trata de una unidad de 3000 vatios de potencia que tiene tres funciones. Soplador, aspirador y triturador. Está equipada con una manguera para el modo de aspiración y otra para el modo de soplado, lo que garantiza una amplia versatilidad de uso. Es ideal no solo para limpiar el césped de hojas, sino también para terrazas, porches o simples escalones. Además, viene con una práctica correa para el hombro que facilita su transporte. Tiene una velocidad de soplado de hasta 300 km por hora y una capacidad de recogida de hasta 45 litros. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 3. El instrumento está bien diseñado y tiene una construcción robusta. Uno de los modelos más silenciosos del mercado. La conversión entre soplador y aspirador requiere un poco de trabajo, pero todo el proceso dura menos de un minuto. El único defecto es que el cable de alimentación es demasiado rígido y corto, por lo que hay que armarse con un alargador. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Una de las mejores propuestas es este modelo de Bosch profesional. Es una herramienta muy práctica y ligera, pensada para un uso de corto alcance. El rendimiento es muy bueno, e incluso alcanza los 270 km por hora de velocidad en el aire. Convenientemente, la batería es intercambiable con otras herramientas profesionales de Bosch de la misma categoría de voltaje. Gracias a los cuatro accesorios diferentes, es posible utilizarla en varios campos, incluso como soplador de hojas. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Esta herramienta universal de Bosch para el jardín es adecuada para la limpieza versátil del jardín, permitiéndole soplar, aspirar y triturar hojas y restos de jardín. Se incluye una correa para el hombro para facilitar su uso. Una de las ventajas es el ventilador de aspiración metálico. Esto lo hace resistente a los guijarros. Se puede cambiar rápidamente y sin necesidad de utilizar herramientas o llaves, gracias al mecanismo de cierre rápido. El vaciado es fácil, ya que la bolsa de recogida es un sistema de liberación rápida. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.